y venidos a este canal invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones las bombas ya dejaron 4 mil 137 decesos en gaza el escenario apocalíptico en tierras bíblicas recién parece comenzar y se extiende a norte y sur de la franja y a la frontera con el líbano no olvides dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyarnos muchísimas gracias el conflicto asimétrica en la franja de gaza sigue su escalada infernal en la que casi no pierden la vida militares la grandísima mayoría de los caídos han sido civiles a un lado y otro de la frontera y como muestra de que el conflicto no es contra estados unidos la milicia palestina de amas liberó a dos norteamericanas madre e hija quienes llegaron a israel los primeros rehenes de unos 250 que siguen cautivos y a la vez acechados por las bombas israelíes con las que se los pretende salvar el escenario apocalíptico en tierras bíblicas se completa con las escaramuzas e intercambios de proyectiles en el norte de israel contra la milicia chita de esbola y represión en los territorios ocupados de cisjordania donde todos los días pierde la vida palestinos a manos del ejército de israel y todo parece estar recién comenzando a 12 días del inicio de los bombardeos israelíes al menos 4 mil 137 palestinos han perdido la vida la mayoría mujeres y niños y más de 13 mil fueron heridos en la franja de gaza controlada por facto por amas qué opina de esta información nuevamente lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones no olvide quedarse hasta el final de este vídeo porque tenemos información importante para usted noticias al día los camiones con ayuda humanitaria permanecen varados en egipto y aún no se sabe si podrán ingresar este viernes a gaza pese al acuerdo negociado entre tel aviv y el cairo con el auspicio del presidente baile un portavoz militar de israel le declaró a cnn que jamás no permitió la apertura del cruce rafa desde egipto otro vocero del ejército israelí dijo que no tienen órdenes de dejar de atacar los objetivos del grupo yihadista nos contactamos desde jerusalén con nuestro corresponsal jose levi para conocer la situación humanitaria en gaza y cómo se desarrollan además los frentes militares me gustaría saber primero jose porque la cifra quizás no la hemos cuantificado desde este lado del mundo o por la falta de acceso a información es difícil entenderlo hay una cifra ya de cuántos muertos hay en el lado de gaza y además me gustaría saber cuál es la situación en la ribera occidental sí bueno alejandra buenos días estamos hablando según las cifras del ministerio de sanidad de gaza que está controlado por el movimiento jamás se habla de más de cuatro mil cien muertos y esto cuando eso sí es imposible verificar independientemente esa cifra por ejemplo en la explosión ocurrida en el hospital de la ciudad de gaza hablaron en este ministerio de sanidad de cuatrocientos setenta y una muertes pero luego fuentes de inteligencia estadounidenses aseguraron a cnn que la cifra sería más entre cien y trescientas muertes pensando más en la dirección del centenar de muertes entonces esas cifras son muy difíciles de verificar también es muy difícil verificar cuál es el motivo de la muerte de estas personas ya que están los bombardeos israelíes pero también según dicen en israel habría habido hasta ahora no el lanzamiento fallido en el hospital de el ajli que habría llevado a ese gran número de víctimas sino cuatrocientos cincuenta lanzamientos fallidos de proyectiles entonces es muy difícil saber cuando estos proyectiles en lanzamientos fallidos sí que no tienen ningún objetivo sino que simplemente se trata de un error los israelíes de su parte aseguran que atacan todos los objetivos que están relacionados con el movimiento jamás pero eso sí a veces estos ataques masivos en la pasada madrugada hubo más de cien ataques que pueden llevar también a la muerte de civiles ya que ellos dicen que si ven un objetivo de jamás del tipo que sea ellos atacan en ese lugar entonces vemos que la cifra real de muertes es muy difícil también es muy difícil determinar cuántos son civiles cuántos son miembros de las milicias palestinas y todo esto cuando vemos que se está preparando la ofensiva militar terrestre israelí en el interior de gaza se calcula es muy difícil saberlo se trata de asuntos militares en unos trescientos mil los soldados israelíes que estarían en la en la frontera con gaza preparados para una ofensiva a gran escala yo a galán ante el ministro de defensa israelí aseguró ayer precisamente a los soldados que dentro de poco verían la frontera de gaza desde dentro desde el otro lado entonces en lo que sí es que ahora sorprenden unas declaraciones a cnn que acaba de hacer marc regev quien es un consejero central del primer ministro israelí biniamin netanyahu quien asegura que mientras en jamás están preparándose para una ofensiva a gran escala israelí ellos lo que quieren es llevar a cabo una sorpresa táctica a qué se refiere es es una incógnita todo esto cuando aseguran los israelíes que en total ahora habría en bajo el control de las milicias palestinas sobre todo de jamás más de doscientos rehenes aseguran que entre ellos habría más de 20 niños y menores inclusive bebés también 10 o 20 ancianos o personas mayores y todo esto cuando se intenta el verificar cuál es el estado de estas personas ya que no existe ningún dato excepto en el caso de mi ashem que lo cubrimos en días pasados no se sabe más sobre todos los otros también hay 100 200 israelíes desaparecidos que se desconoce si están o no rehenes en el interior de gaza o sea que la cifra de personas capturadas por estos movimientos podría ser inclusive bastante mayor que 200 dicen los israelíes que piensan que la mayoría de ellos se encuentran con vida pero junto a esto en la cruz roja internacional aseguran haber intentado ponerse en contacto con el movimiento jamás para verificar a estas personas el poder tratar si se encuentran no con vida pero hasta ahora jamás se ha negado a cualquier tipo de cooperación en este tema esto cuando también existe un problema que es el de suministros como decías de alimentos de combustible de medicinas de agua y todo esto cuando se encuentran un gran número decenas sino centenares de camiones en la frontera de gaza no con israel pero sí con egipto ahí vemos que todavía no se ha llegado a un acuerdo que permita que comience a llegar esa ayuda humanitaria que se necesita de forma desesperada en el interior de gaza el hospital central de gaza por ejemplo shifa asegura que dentro de 24 horas se van a quedar sin combustible se van a quedar sin energía para aparatos médicos que son los que pueden mantener con vida a muchas personas entonces vemos que antonio guterres el secretario general de la onu llegó al paso fronterizo de rafa en egipto en el lado egipcio y ahí afirmó que la llegada de esta ayuda humanitaria es cuestión de vida o muerte para muchas personas pero vemos que se habla en las naciones unidas de que hay avances avances importantes para permitir quizás ya mañana la apertura de este paso fronterizo pero parece que el gran problema es que jamás se niega a comprometerse a una exigencia israelí que es que estos envíos de ayuda humanitaria no sean confiscados por jamás para refortalecer a esta organización sino que lleguen realmente ayuda humanitaria que haya los controles necesarios para algo así veremos si en los próximos días se logra porque la situación es realmente desesperada Alejandra Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día